sin tomarlo en cuenta, vámonos al duelo de ida, Copa del Rey, Anais Arbilla, Víctor Sánchez y Felipe Caisto, ve nada más donde la pone, es un gran gol, la definición vale la pena, el festejo por supuesto en grande, porque vean, ahí la pone, como con la mano, golazo el Sevilla, pareja de tiro libre, y se iba por un costado, vendría esta para el español, el remate, y aparece atrás Sergio Rico, después vendría esta mano en el área de Alejandro Arribas, se pita el penal y aparece Sergio García, 2 por 0, y era una ventaja importante, y después García Lucas, 3 por 0, la fiesta en grande, sin embargo vendría este saque de banda, Coque Andújar, al área, y borra la peina, el balón queda ahí, y quien finalmente termina empujando, tras una serie de rebotes como de Milagro, Carlos Baca, un gol que le da vida al Sevilla, Héctor Moreno se quedó en la banca.